Hola amigos, continuando con Super Mario Odyssey Llegamos a Raynor volado Vamos a explorarlo un poco ¿Qué es eso? No, no hace nada Un empleado del Sperpento Obviamente la luna Un empleado del sistema Un empleado del Sperpento Un empleado del sistema Mi compadro de sol Un empleado del sistema Un empleado de sol No, no hay un empleado Un empleado de sol Este es un equipo súper bueno Así que ya estamos bien armados Una Esfinge en el reino de los árboles Allá habla la Esfinge, loco Saludos viajero, para ti también Villa Chisterense Tiene la respuesta a mi pregunta ¿Qué es lo que el esperpento de Bowser quiere de este reino? Wow Las flores, ¿no? Las flores para la boda, obviamente Uh, tuercas ¿Cómo? Ah, entonces Un salto súper súper No Me interrumpió el salto, no A ver No Z, L y B Voltereta mortal, ¿no era? No 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 When No No Un потрap Ese da R, oh, no me había fijado Z, R y B Z, L y B, no es Aú Veamos que hay El jardín celeste está ahí, perfecto Ahí hay un toad, no sé qué hace ahí Ahí hay una catacumba Ahí hay un túnel Ahí hay moneda Ahí está cerrado Perfecto, ahí arriba hay algo Está colgado este jardín Como los jardines colgantes de Babilonia Quizás, apagate Bueno, checkpoint Antes de ir a la ruta de acero Ahí está una buena vamos a tirarnos al río uy ¿se puede pasar? no, está bloqueado vamos a ir hacia el otro lado vamos a hacer la ruta de acero wow wow ah, ya entendí más o menos ¿qué es eso? me da una plantita no 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 muy bien muy bien no 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 Vamos a ver como lo hago ¿Cómo llego allá arriba? Qué raro los tiros de cámara Qué raro los tiros de cámara Ah, ya sé Qué raro los tiros de cámara 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 Como lo mato Bien Ok, hay que bajarse Esto es como Mario Sunshine Tiene un aire Impresionante Uy No, no, veneno No Hay piedra ¿Cuál es la mecánica con el boss ahí? No era tan difícil Bien Energiluna Robo de flores en el jardín celeste Bueno amigos, vamos a dejar este capítulo hasta acá Y nos vemos en el siguiente capítulo con más Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo